Somos los uruguayos, vino el centro de Sánchez cuando no quedaba nada, cuando se fumaban las ilusiones Fue Josema Jiménez con golpe de cabeza para clavarla en el ángulo superior izquierdo Para hundirla al fondo del arco, que increíble que somos los uruguayos Echando el resto sin jugar bien, pero con muchísimo coraje Fue Jiménez con decisión, metió el golpe de cabeza, quedó parado el Yarawi Y a los 90 cuando parecía que se iba, cuando parecía que se escapaba Jiménez, Jiménez para Uruguay, que increíbles somos los uruguayos Abre la cuenta Uruguay, Uruguay 1, Egipto 0, Jiménez, Jiménez para Uruguay No quiere agarrones holandés No quiere agarrones holandés No quiere agarrones holandés Gracias.